Con placer nuevamente con el bigote La palabra bigotón de sombrero Échale compadrito, dice Bailando, bailando, eso Báilelo, báilelo Oigan amigos, quiero que sepan Es un problema, pero gran pase Muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me escorbo el bigote Oigan amigos, quiero que sepan Es un problema, pero gran pase Muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me escorbo el bigote Si como mango, si como piña Todo el bigote, si cururú Me escorbo el bigote, si cuchi cuchi Todo el bigote Báilelo Báilelo Ya había pensado en quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Ya había pensado en quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le besó la frente Ya se cosquillas Le besó la boca Ya se cosquillas Le besó la oreja Ya se cosquillas Le besó otra cosa Ya se cosquillas Y en vez de barba dejarme pastillas Y en vez de barba dejarme pastillas Ya había pensado en quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le besó la frente Le besó la boca Ya se cosquillas Le besó la oreja Ya se cosquillas Y le besó otra cosa Ya se cosquillas Aguas, aguas Bailando, bailando Vámonos, amigos, Hidalgo Y ya había pensado en quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Y en vez de barba dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le besó la frente Le besó la boca Le besó la oreja Y le besó otra cosa Pero mi novia no me ha dejado Pero mi novia no me ha dejado Y ya había pensado en quitarme el bigote 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 ¡A los amigazos de Oliva Puebla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ándele! Ahí quedaron las sostenidas y por supuesto, la partida de la piñata, con bastante dulce compadrito, y monedas, pura de a diez. ¡Vámonos compadritos! ¡Rápidamente! Para poner ambiente en esta noche, al ritmo de cumbia, cumbia bonita para bailar, así que vaya agarrando a la pareja. ¡Vamos a bailar estos temas! ¡Vámonos compadritos! Para nuestra amiga Eloisa García Hasta Monterrey Para María Ramos Ignacia Guerrero Toda la gente que nos está viendo a esta hora A través del Facebook Máquina Gallitos de Bernal Somos ya Doscientos treinta mil seguidores Ahí va, compadre Esto se llama María Salome Báílelo, báílelo Me mando a llamar María Salome Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salome Pa' que le tocara un poquito de acordeón Eso, eso Se ha contentado Pa' que le tocara un poquito de acordeón María Salome Se ha contentado Pa' que le tocara un poquito de acordeón María Salome Eso, eso Rico, rico, rico Sola, 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 sola Ya se contentó María Salome Pa' que le tocara un poquito de acordeón Que se contentó María Salome Pa' que le tocara un poquito de acordeón No es desfiguriosa Yo quiero conocer Con mis notas María Salome No es desfiguriosa No es desfiguriosa Yo quiero conocer Por mis notas María Salome Pumbia, pumbia Pumbia, pumbia Eso De alejatre Eso Eso Para Paco Marquez, saludito Eso Eso Saborcito 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 Eso Es el ritmo El sabor Que te gusta Esa es chiquita Para los amigos De saber Reconocí Para el fuga A Vida El ritmo De cumbia Gracias.